Hola. En esta lección, vamos a calcular el punto de equilibrio. Obtuvimos dos cálculos para un punto de equilibrio. Tenemos los puntos de equilibrio en unidades, y vamos a tener el punto de equilibrio en términos de dólares de ventas, lo que significa que, si vendemos cosas, ¿cuántas, cuántas cosas necesitamos vender para alcanzar el punto de equilibrio? Y la otra es, si vendemos cosas, entonces ¿cuántos dólares de ventas? Entonces sacaríamos y vendiéramos ese número de unidades para alcanzar el punto de equilibrio. Para hacer este tipo de cálculos, necesitamos hacer el desglose común de nuestros costos por comportamiento. Cuando pensamos en la contabilidad gerencial y la toma de decisiones y planificación, significa que necesitamos dividir la parte variable y la parte fija. Y una vez que tenemos la parte variable y la parte fija, podemos pensar en este concepto del margen de contribución, así como en el ratio de margen de contribución. Así que esos van a ser algunos cálculos muy importantes que usamos cuando tomamos decisiones muchas veces, muy aplicables en muchas áreas diferentes. Pero son un número que no está en los estados financieros estándar. No vamos a encontrar el margen de contribución o la relación de margen de contribución en los estados financieros estándar, porque no estamos desglosando por costos variables y costos fijos en los estados financieros estándar. La contabilidad de gerentes hace mucho uso de este tipo de cálculos. Entonces, para conectar la información en estas fórmulas, tenemos el punto de equilibrio en unidades. Eso significa que vamos a dividir el costo fijo por el margen de contribución. Entonces, para hacer eso, primero, necesitamos averiguar cuál es el costo y cuál es el margen de contribución en el punto de equilibrio en dólares de ventas. Vamos a tomar ese costo fijo dividido por la relación de margen de contribución y también podemos hacer otro cálculo para averiguarlo también. Pero en cualquier caso, lo primero que tenemos que hacer para hacer ese cálculo es averiguar cuál es el ratio de margen de contribución. Así que vamos a dar ese primer paso, que va a ser el cálculo de aquí, donde vamos a tomar el precio de venta por unidad, voy a decir tabulación, y eso se nos va a dar en nuestro conjunto de datos. Así que estamos diciendo que es 310, por unidad, pero vamos a restar de eso el costo variable por unidad. Así que eso se nos da aquí, el costo por unidad, en un costo variable, un costo variable por unidad. Y voy a decir que es el 186, por lo que cada unidad nos cuesta 186, vamos a subir a la pestaña Inicio, y vamos a ir a la fuente y subrayar eso, y eso nos dará el margen de contribución por unidad. Así que vamos a restar esto. Así que voy a decir que esto es igual a 310, el precio de venta por unidad, menos el costo variable por unidad. 186 nos da el margen de contribución por unidad de a 124, lo que significa que cada unidad que vendemos, básicamente nos vamos con 124 dólares después del costo variable, los costos que generalmente están directamente relacionados con el inventario. Ahora, eso significa que podemos tomar ese número y pensar, bueno, bueno, ¿a cuántos, a cuántos tenemos que vender para cubrir los costos fijos? En este caso, el costo fijo es el 421, 600 y ese es un cálculo muy, muy útil. Entonces, si queremos averiguar la relación del margen de contribución, entonces podemos tomar el margen de contribución, el margen por unidad dividido por el precio de venta. Así que podríamos decir, bueno, eso sería igual a 124 dividido por el precio de venta aquí, y eso nos daría el 40% ahora que ha sido formateado, por supuesto. Entonces, si fuéramos a la pestaña inicio y agreguáramos el porcentaje, cambiaría el punto 4 se ha cambiado al 40% moviendo el decimal dos lugares. Y ahí lo tenemos. Así que esa va a ser la relación de margen de contribución. Solo voy a decir que eso es igual a eso, está bien. Y luego podríamos hacer el punto de equilibrio en el cálculo de unidades. Por lo tanto, el punto de equilibrio en unidades, entonces, serían los costos fijos. Así que voy a decir que los costos fijos van a ser iguales a los 421, 604, 21, 600 tal vez. Pero esas son las cosas que no cambian con el nivel de producción, cosas como la renta, muchas veces, es en lo que pienso a menudo cuando pensamos en los costos fijos, y vamos a dividir eso por el margen de contribución por unidad. En este caso, el margen de contribución por unidad, que ya tenía en cuenta el coste variable por unidad. Así que eso es con lo que nos vamos, después del costo variable, el precio de venta menos el costo variable. Y eso igualó los 124, voy a ir a la pestaña inicio, e ir a fuente y subrayar eso, y eso nos dará el punto de equilibrio en unidades. Eso va a igualar el punto de equilibrio de este aquí en unidades. Así que vamos a decir que este es el 421, 600 dividido por el margen de contribución de 124 en unidades, y eso nos da la idea de que necesitamos vender 3,400 unidades para alcanzar el punto de equilibrio. Esa es la cantidad que necesitamos vender solo para cubrir los costos fijos, solo para, básicamente, pagar el alquiler en este escenario. Ahora, observe que si quisiéramos calcular la ganancia, si queremos estimar cuánta ganancia vamos a obtener, bueno, podemos decir, está bien, bueno, ¿qué pasa si queremos obtener 50,000 ganancias? Bueno, digamos el costo fijo, más 50,000 dividido por el margen de contribución por unidad. Y eso, ¿qué será lo que creemos que necesitamos vender para poder cubrir el coste fijo y obtener un cierto nivel de beneficio? Así que eso va a ser tipo de idea. Ahora, si calculamos el punto de equilibrio en las ventas, entonces tenemos que ver cuántos dólares. Es cuántas unidades vamos a conseguir, cuántos dólares vamos a conseguir. Ahora, para mí, a menudo, cuando pienso en esto, pienso, bueno, si esa es la cantidad de unidades que necesitamos vender, ¿por qué no lo multiplicamos por el precio de venta y esa va a ser una forma en que podemos hacerlo? Pero la mayoría de las veces, cuando lo ves en el libro, y es muy útil en diferentes condiciones, es que vamos a tomar el costo fijo dividido por la relación del margen de contribución. Así que lo haré de ambas maneras, pero esto es lo que vas a ver la mayor parte del tiempo. Los costos fijos van a ser iguales a los 421, 600 mismos costos fijos aquí, y luego vamos a dividir eso por la relación de margen de contribución, la relación de margen de distribución, y lo calculamos aquí. Recuerda, este es el margen de contribución por unidad. Este es el ratio de margen de contribución 40. ¿Y por qué es cero? Porque tenemos que convertirlo en un porcentaje o sumar decimal. Entonces, si voy a la pestaña inicio, y si agregué decimales, ese es el punto 4. Si lo convertimos en un porcentaje, es el 40% y luego podemos, mientras estamos aquí, subrayar eso, y eso nos dará el punto de equilibrio aquí. Ese punto de equilibrio en dólares de ventas. Así que vamos a tomar las 421.600 divididas por el 40% del margen de contribución, lo que nos da las 1.054.000, por lo que necesitamos vender esta cantidad de unidades que nos darían esta cantidad de ingresos, que luego cubrirían el costo, siendo el costo total tanto la parte fija como la variable. Usando este cálculo ahora, podríamos haber usado nuestro otro cálculo, que habría sido simplemente la idea de que si nuestro punto de equilibrio en unidades es igual a esto, si eso es lo que sucedió allí, si eso es igual a 3.400 unidades. Y simplemente tomamos eso y dijimos que el precio de venta por unidad, dijimos que era, lo que decimos que era 310 dólares, ese es el precio por el que vamos a vender estas cosas. Así que 310 y vamos a la pestaña inicio y subrayamos eso, entonces tendría sentido que saliéramos al mismo número que este. Si tomamos el punto de equilibrio en unidades multiplicado por cuánto vamos a vender esas unidades, eso significa que vamos a salir con unos ingresos de 1.054.000 que luego cubrirían tanto los costes variables como el coste fijo. Y podríamos, por supuesto, comprobarlo si lo incorporamos a una cuenta de resultados de margen de contribución. Así que vamos a calcular esto en un estado de resultados y ver si funciona. Así que vamos a hacer una especie de prueba aquí. Entonces, decimos que las ventas de unidades, vamos a vender, el punto de equilibrio en unidades es 3.4. Así que vamos a decir 3.400, dijimos extra 0, y dijimos que el precio de venta era de 310, así que voy a decir el precio de venta 310, voy a ir y subrayar eso. Así que voy a ir a la pestaña inicio, voy a subrayar y multiplicar eso. Eso significa que esto es las ventas y unidades multiplicadas por el número de unidades. Eso nos da nuestros 1.054.000, aquí está ese número. Luego vamos a tener los costos variables. Así que los costos variables van a ser los 3.400. De nuevo, 3.00 y el coste variable por unidad. Dijimos que el costo variable por unidad, era el 186 o 186 que nos dieron en nuestros datos, por lo que lo usamos en nuestro cálculo del margen de contribución. Cálculo del margen de contribución por unidad, aquí arriba. Así que voy a seguir adelante, y subrayar esa fuente de la pestaña de inicio, subrayar que eso nos daría nuestro costo variable. Vendemos 3.004 veces la 186 que nos da nuestro costo variable. Vamos a subrayar esa fuente de la pestaña de inicio, subrayar que nos da nuestro margen de contribución. Por lo tanto, nuestro margen de contribución es este número, las ventas totales menos la parte del costo variable. Nótese que aquí no estamos hablando del margen de contribución por unidad. Este es el margen de contribución para este punto, este punto de datos, y eso significa que eso nos da el margen de contribución. Ahora los costos fijos, si echamos un vistazo a nuestros datos aquí, fueron los 421.600 que, por supuesto, es el margen de contribución. 421.600 por eso es el punto de equilibrio, porque nuestro margen de contribución va a ser menos el mismo que el coste fijo, es decir, estamos alcanzando el punto de equilibrio. No tenemos ingresos. Vamos a la pestaña inicio, voy a subrayar eso. Y también hay que tener en cuenta que el coeficiente de margen de contribución aquí, tal como lo calculamos aquí para que sea del 40%, debería ser el mismo. Si hacemos el mismo cálculo para el margen de contribución total, es decir, sería el margen de contribución dividido por las ventas totales. Entrar si volvimos a subir aquí, y fuimos a la pestaña de inicio y la persona. Porcentaje, 40%, ¿verdad? Así que podemos ver eso. Sigamos adelante y hagamos que sea azul para que podamos ver que va a ser la misma proporción. Ese es el punto de la proporción, porque el margen de contribución cambiará al mismo ritmo. Es por eso que estamos usando eso. Es por eso que tenemos que desglosar los costos variables y los costos fijos. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!